Juan Diego García hizo historia para México luego conseguir la primera medalla de oro, en la modalidad combate, dentro de un campeonato mundial de para taekwondo. En el evento que se celebró en Antalya, Turquía, el taekwondoín nacional se subió a lo más alto del podio en la modalidad K44 menos de 75 kilogramos. En su camino al podio, García pasó la primera ronda Bay y después enfrentó al polaco Bozziek Swaski, a quien venció por marcador de 8 a 0. Ya en la siguiente ronda, el mexicano dio cuenta del marroquí Sabael Alami por 25 a 6 para así avanzar a los cuartos. De final donde eliminó al británico Joseph Lane por 17 a 5, aquí las épicas fotos de Yalicha aparicio con Bradley Cooper y, en la semifinal, al taekwondoín nacional le tocó medirse contra el japonés Unsuke Kudo, a quien se quitó de encima luego. De vencerlo por marcador de 12 a 2. Ya en la final, Diego García le arrebató el oro al ruso Magomed Zagir y Saldivirov. Por 8 a 4, AESI, México culminó su participación en este certamen mundialista donde se consiguieron dos medallas, luego de la presea de plata obtenida por Alejandro Gutiérrez en la modalidad de Pomsae P20. ¡Suscríbete al canal!